pues nada ya venía hace un ratito ya de subir a coco desayunó un poquito de gelatina pero un poco el otro lo metí en la nevera y nada vamos a ver voy a recoger las sábanas que ya están secas bien secas y las voy a guardar que estas son las que compré en el carrefour la otra vez esta es la mía no esta es la dulce y esta es la mía la de florecitas que estas si me las quedo y las que tengo puestas son las que voy a tirar y voy a poner una lavadora una lavadora y mañana pondré la de las sábanas para que se me seque bien para o al mejor no sé ya voy a ver voy a recoger el lavavajillas que ayer anoche se me olvidó mirar que lo tengo limpio y voy a meter eso ya pues ya la tengo aquí ya mañana irá al instituto pero está mucho mejor a ver si está aquí haciendo deberes eso y nada ya he hecho las habitaciones o sea hecho la suya mirar y la ventana abierta y la mía también ya la he hecho y con ventana abierta para que se haré todo bien y quiero a ver si el fin de semana también pongo la funda nórdica a lavar o sea que nada vamos copi vamos ahora cuando ven cuando dé el sol aquí te abro pero venga ven ven ahora no como si estuviera hablando a la pared pues igual venga vamos te dejo ahí encerrado ahora ya como siempre cuando sabes un poquito y ya de el sol a mi habitación ya le abro y le dejo pasar vale qué quiere si no tengo nada no tengo nada a mirar cogí de aliexpress pero lo voy a poner aquí y me llegó ayer es esto es blanco y es mirar porque aquí mirar se me ha conchado esto un poquito y aquí también coco si esto no es para ti aquí también entonces lo viene al express que para los muebles blancos es blanco y lo cogí creo que no me llegó ni a un euro me costó y luego lo voy a echar a ver qué tal espero que bien o sea que nada y eso voy a recoger el lavavajillas y luego voy a enseñar un aspirador nuevo que tengo es una colaboración y vamos a ver qué tal funciona mirad aquí lo tengo y vamos a ver qué tal luego ya os explicaré todo voy a hacer las cosillas y ahora vuelvo y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Bueno, como habéis visto lo de la colaboración que estoy haciendo con Tineco que me escribieron y bueno, como siempre quien lleve tiempo conmigo sabéis que el aspirador no me gusta mi Lola me encanta pero este aspirador que además es de a mi lo que no me gusta es ir con el cable voy a una habitación, desenchufo voy a otra, enchufo, eso no me gusta y esta tiene batería bueno, es que es una pasada ahora, está aquí Usia vais a probar os voy a enseñar bien todos los recambios vale, primero tenéis, bueno, mirad este ah, sujeta Usia vale, aquí es donde va el polvo, vamos la mierdecilla esta es la batería esta, que luego la saco y la veis y este es el botón para funcionar vale, primero he puesto este, que es el aspirador sube un momentito mirad viene con sus ruedas aquí también se mueve el cabezal y mirad como mola esperad que voy a dar la vuelta a la cámara bueno mirad Coco no quiere que aspire Coco quítate de ahí un momento mirad un momentito hijo que no te va a hacer nada mirad mirad espera ay madre mía venga Usia mirad es que tiene hasta luz mira, mira venga pasa que se ve, que se ve mirad es que es increíble y mirad la luz vale ahora aquí donde el conejo que mira como lo tengo que todavía no lo he pasado a mi lola a ver Coco madre mía venga cariño mirad es que es una pasada eh y mirad y mirad ahí espera ahí se está yendo todo mirad todo a ver es que con Coco está haciendo mirad como veis es una pasada además no pesa mucho no es súper fácil de manejar en plan para las curvas es que ya quería pasarlo y se maneja súper bien cuando vas a girar así con una esquina y giras así un poco y no te giras a ti súper bien está muy bien a ver si está genial vale pues ahora mirad vamos a cambiar porque hay más para más cosas mirad vale vale ahora enfoca mami cariño no eso no lo voy a quitar ah vale 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 mira vale le voy a dar la vuelta a la cámara vale como veis mirad como os he enseñado antes viene aquí el rodillo con los pelillos es que está genial y tiene mirad aquí el muelle este que se dobla y está muy bien vale pues vamos a quitar esto así tiene aquí el botoncito este que le das y se quita para la batería apretas aquí a estos dos y la sacas y esto es lo que cargas y así lo metes vale tiene estos tres puntos para cargar vale ahora mirad vamos a probar el que hemos probado antes mirad este que es para los muebles no concia que la has probado si hombre tiene que pasar para los muebles mirad que igual viene con su rodillo y esto y a ver es que claro como no tengo espera mirad vamos a echar aquí vamos a echar aquí a ver mirad eh mirad eh es que es increíble mirad está súper bien mirad luego tenemos le damos aquí y lo sacamos luego tenemos otro cabezal esperad este de aquí también si es para muebles tapizados colchones etcétera y para el sofá mirad para los pelos y todo para el sofá es que a ver yo lo tengo limpio pero mira ahí mira había pelos aquí de coco pues se quita está genial para su cama también pero vamos a encender la luz a ver quita coco coco y mirad viene constantemente las aspitas estas están muy bien y ahora tiene este que este es para aspirar a ver los ven vamos a la cocina una pausa mirad y este es para esto mirad se ve mirad veis se me ha gastado la batería mirad he puesto aquí que lo he puesto cargando porque se me ha gastado la batería veis ahí lo tengo cargando pues mirad para poner la batería lo he desenchafado y se agarra de estos dos esperad y se mete aquí uy que estaba dándole veis tiene aquí un botón que es más para más velocidad y mirad os voy a enseñar bien este mirad ay perdonad para los raíles veis es que esto está genial o sea de verdad es que no sé si lo veis bien pero es que quita todo de verdad y para las esquinillas así que eso esto está genial vale y luego por último esperar vale por último hay este que es dos en uno así para aspirar también que tiene esta forma y luego el otro empujas así un poquito y el pelillo este para lámparas y cosas delicadas así mirad dais a este botón se baja para abajo y tenéis este para aspirar de esta manera de esta forma empujáis esto para arriba y tenéis estos pelitos para lámparas para cosas delicadas y luego hay este rodillo que es de limpieza de rodillo del filtro del filtro este de aquí es para limpiar lo pones aquí ya está tienes que darle también al máximo para que te limpie el filtro o sea que está genial a que sí o sí a mí me ha encantado me ha encantado o sea que tiene este para limpiar el filtro madre mía esperar este para los raíles y las esquinas va súper bien este que es dos en uno para las lámparas y cosas delicadas este que es para las alfombras el sofá los colchones va genial y el mueble como habéis visto también lo podéis pasar con este pero es más para las alfombras colchones sofás está genial y luego tenéis el grande para el suelo y también para para todo tipo de suelo mirar con el rodillo esto que se mueve para los lados para arriba y para abajo está genial y viene con luz o sea es que es una pasada una pasada o sea que nada yo estoy súper contenta de verdad no pensaba que me iba a gustar tanto también hay para tiene para colgar mirar yo lo voy a colgar donde tengo la lavadora que ahí tengo el cepillo del cubo y la fregona ahí lo voy a colgar mirar voy a para que veáis como se cuelga mirar uy joder que le doy a esto a ver si me ayudas un momentito sujeta esto bien vale se mete esto veis se mete aquí así esto lo ponéis aquí en este y esto se cuelga aquí en la pared enfócame bien para que lo vean esto lo enganchas aquí a la pared y ya está y se queda así colgado es que no ocupa nada porque es súper finito el palo y esto también no ocupa mucho o sea está genial genial y ahora os voy a enseñar por último como se quita el filtro este mirad pon ahí cariño aquí vamos a quitarle esta pegatina que esta cosilla que viene vale vale aquí a este botón le apretas y se abre esto y hay que se sale todo y limpias esto y luego apretas así y ya está cerrado la verdad es que está genial genial es de la marca Tineco y la verdad viene también muy bien explicado en las instrucciones y a mí me encanta o sea de verdad no pensaba yo que me iba a gustar tanto y nada os voy a dejar en la cajita de información el enlace directo para comprarlo se compra por Amazon y eso os dejo el enlace directo y os dejo dos códigos de descuento uno que es del día 22 no del día 20 que estáis viendo el vídeo al día 22 es un código de descuento y desde el día 24 al día 30 es otro código de descuento yo todo lo voy a dejar en la cajita de información y tenéis un descuento de 30 euros o sea está muy bien también os digo no porque lo compré y yo me llevo dinero yo no me llevo nada pero eso tenéis ese código de descuento de 30 euros yo todo lo voy a dejar en la cajita de información si tenéis alguna duda me podéis preguntar por los comentarios de YouTube o si me seguís por Instagram o sea que la verdad es que estoy súper contenta súper contenta bueno es que me encanta y tú sabes que soy una tonta de ver por la luz pero es que es una pasada mirad y es que así vas viendo todo se ve los pelillos todo eh me mola pero mogollón mirad ahí el polvillo no sé si lo veréis mirad es que es una pasada es una pasada es una pasada y se maneja genial pues nada voy a seguir con mi aspiradora mirad aquí en el baño ¿veis? mira mira eh es que es una pasada mira 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 ¿ves? mira ahí cae un montón de pelos además con la luz se ve muy bien mira o sea es una pasada ahora voy a seguir bueno pues al final porque he pensado he pensado porque a veces pienso he grabado lo de las patatas cocidas y que iba a hacer la freidora eso y lo he grabado por un vídeo o sea que lo veréis la semana que viene ¿vale? y mirad a José le voy a hacer le voy a poner lo del arroz que eso que os dije ayer y para que lo veáis bueno que os lo enseñé con su carne con su zanahoria vale y entonces para que lo veáis le voy a echar un poquito de arroz así 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 luego si quiere más le echo más pero mirad y se deshace se deshace la carne ya os digo en mi lista de producciones en recetas está y es que se deshace o sea que nada que acaba de llegar lo voy a calentar en el microondas y a comer bueno pues nada ya voy a cerrar el vídeo de hoy porque me voy a duchar y ya es tarde ya es donde le tengo al bichito y mira ya se va a ver la boca y nada y ya es tarde y bueno lo del aspirador es que estoy flipando eh de verdad mira mi vecina cuando eso se lo he enseñado y la verdad es que está genial eh bueno os recuerdo os dejo el descuento en la cajita de información y el enlace directo a al aspirador para comprarlo y nada bueno pues ya me despido espero que os haya gustado darle a like suscribiros un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao